Bueno Rubenillo amigo mío, yo sé que tú en tu canal tienes una serie que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Hombre que si lo sabes! ¡Hombre que si lo sabes! ¡Rubenillo Skill Test! Pues en este caso se ha creado el Flowstreet Skill Test Y te recomiendan que te pilles el Italy Así que Rubenillo, pillate el Italy ¡Hombre que si lo sabes! ¿Cómo que llevas unos cuantos en el... Efectivamente, con lo cual mi misión en este Flowstreet Skill Test es devolverte uno de esos NFs ¿Y si te hago yo el NF? Sería como la redundancia pescadilla colística, ¿eh? En plan, ha quedado ultra claro que soy un... Así que bueno, a ver si lo consigo, nadie sabe si lo voy a conseguir o no Por cierto, me gusta tu Italy, la verdad es que me mola bastante Lo sé, lo sé Es normal, ¿eh? Pero el mío me gusta más, ja No, mentira, el mío me mola más Let's go, boy ¡Atención! Hostia, he salido extremadamente rápido, ¿no? No soy yo ¿Eres consciente de que el punto está, Trample? Eh, sí, sí Pero has mirado No, he mirado el minimapa, no, para atrás Mentira Por eso has mirado el minimapa para comprobarlo Hostia ¡Fua, chaval! Vaya encadenada, ¿eh? Ahí todo junto Lo que pasa es que como es bastante grande ¡Hostia! ¡Qué guantazo me ha sido! Queda tiempo a maniobrar Pero que sí, sí, o sea Había que encadenarnos ahí Y tira que va, ¿eh? ¡Fii! ¡Qué guapo! He muerto Ah, no, pues no Vamos ¿Has pasado? Joder, que si me lo he pasado toda hostia Pero no eres tan puto ¡Madre mía! ¡Hostia! Vale, ya sé lo que decís Has tragado aire Vale, vale, vale Joder, macho No sería yo aquí Michael Sumaker hoy, ¿no? No, porque yo también me lo estoy pasando Ah, porque soy Michael Sumakor 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 y Sumaker ¡Ah, mierda! Pues mira, por hablar No he cogido bien la duda Esta Sumakor y Sumakor Hombre Sumakor y Sobaco Vale, ya ¡Hostia! Por cierto, espero que eso Hijo de puta Eh... ¿Se me acaba de cruzar el Italy Haciendo la subida? Espero que Sumakor se recupere Que no se va a recuperar ¿Ratulitamente? Eh... No te preocupes Yo también la cago Ahí va Me ha cogido el borde, tío Y me caí Y a tu cara la llamé Horripilante Mentirante ¿Tu cara mentirante? ¿Punto en tirantes? Tu cara en tirantes es... Tiradlo, Blanc ¡Ja, ja, ja! ¡Urtiad! Ese me ha obligado a mí a leerlo en el colegio, tío Tiradlo, Blanc, de los cojones ¡Qué asco! El puto tirán, eh Tirán Y encima en Valenciano me hicieron leer Tirant o Blanc Se llamaba Sí, 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 claro Sí, es que así Es que en Valenciano Acabo en la puta, puto libro Yo creo que por eso me da rabia el valenciano Por ese libro Vale, vamos ¡Y para mí! ¡No! ¡Puto! ¡No, no me avisaste! ¡Ja, ja, ja! No, no te avisé, no No, no, no ¿Para qué? ¿Para que lo hicieran bien? No, no, no No No, no No lo dices 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 Escúchame ¿Has caído justo encima de un tubo? Eh, no Yo sí, tío, en plan Como para continuar Vale Vale ¡Woo! ¡Qué guapo! Continuamos ¿Qué ha pasado? ¿Te has pasado ya? Sí ¡Nooo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es ahora Vodafone Vale, voy a caer al punto siguiente A esa plataforma gigante amarilla También conocida como amarilla Vamos, 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 vamos ¡Bam! 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 ¡Súper mega hostia! ¡Bam! 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 Vale, por favor, ya ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¡Flow Street Skilled! ¡Parte 1! Vale, perfecto ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué guapo las sensaciones! ¡Vámonos! ¡Pedazo de salto! ¡Wow! ¡Pedazo de salto que lo he pegado! Vale, por favor, por favor ¡Que se pegó un pa... ¡Dios! Es que es exagerado, ¿eh? ¿Cómo estoy sacándomelo todo con la punta de lo que viene a ser el prepucio? ¿El capucio? El prepucio ¿El prepuciamen? Vale, cogemos este... Ahí estamos, el piano Vale, he caído en seco ¡Wow! Yo también he caído en seco ahí, tío En plan de pa, ¿sabes? He caído en seco y he mojado Por cierto, 12 de 26, ¿eh? Te saco 43 segundos Hay NF, hay NF 12 de 26, yo voy por el 7, madre mía 13, 13, 13 No, pero porque ahora hay muchos puntos juntos, ¿eh? No, si es que me tiro a media hora para hacer la puta subida ¡El NF puede ser verdad! Muchos puntos que haya salido... A ver, yo también he perdido tiempo en la subida No tanto como tú, pero he perdido algo de tiempo Vale, tranquilo Vale En plan, tranquilo que habrá NF, me refiero ¡No! ¡Me he salido! ¡Por favor, dime que rebote y me devuelve la caga o no! ¡Me he devolviado al piso! Vale Vamos, 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 vamos Me ha recortado y por lo menos 15 segundos, chaval No, porque te estoy diciendo que yo también la he cagado Mira, ¿no ves? Que te saco el circuito... Ahora, ¿más? No sabes hablar, tío Pero que de todas formas Yo tengo que... Aún no he pillado el punto Ahora he pillado el punto A ver cuánto te saco Perfecto, un minuto Pues eso Vale, vale, vale NF, NF Yo no lo entiendo No lo entiendo NF, 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 NF Vale, ¿por aquí? Nah, pero porque esto no es una skill test, tío Por eso no me lo paso No es una skill test real No Es un versión de Aliexpress A ver, es el primero que me hacen Tienen que mejorarlo Pero no está mal tampoco, tío Nada, nada Yo si me hago NF, no mola Eres un chaquetista Mientras no salga NF, Flow No es real No es un skill test, ¿no? No es un skill test si Flow no se hace NF Exactamente Pues en este caso es al revés Porque va a ser NF Pero de tu parte Hay NF siempre Los skill test Uff, creo que dijo Atención Me va a reventar el coche Lo lleva a fondo Voy a 500 por hora 500 euros Dios, he despegado demasiado Me he dejado el punto atrás Mierda, mierda, mierda Eso está bien Déjalo 30 segunditos No, no, pues por lo menos Por lo menos Sí, sí No es coña Porque no pienso recargar Vale, para atrás Estoy haciendo saltos al revés, tío Con el coche Y lo tengo Perfecto ¿Qué punto vas? Eh, 25, 26 ¿Y tú? Vale ¿Y tú? Yo en el NF No, pero ¿qué punto vas, tío? Pues si me sacas 50 segundos Voy en 21 Vamos ¡Hostia! ¡Turbo, turbo, 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 turbo! Y lo he cogido Justo, tío Justo lo había cogido, tío Lo he cogido a dos ruedas, ¿sabes? Con lo cual me sobran las otras dos para ti Oh, shit Mierda Eh, te da tiempo, te da tiempo, eh Es que me da tiempo un raro Si tengo que volver atrás otra vez Ah, aquí es donde me jode también el punto Sí, lo sé, me lo imagino Pues si lo hubieras cogido así que te hubiera dado tiempo ¡Acelera, acelera ya! Si es que ya... ¡Joder! Nah, imposible, eh, imposible Es solamente el salto de ahí y ya llegas, eh Ya, ya lo sé, pero me queda hacer la meta, ¿sabes? Pues no te preocupes porque... Ya está, me queda la meta Bueno, bueno, Rubén No es skill test si uno de los dos no se hace NF Faldo, faldo ¡N faldo! ¿Cómo te gusta que hay las faldas, eh? Por supuesto Madre mía, Rubénio se pone falda por las noches para salir por ahí Por supuesto Yo es que soy escocés Hombre, tú mira al lado bueno, para mear es más fácil Por supuesto Coge, te bajas... Te agachas así en una esquina y meas, no te ve nadie Por supuesto ¿Sabes lo que eres tú, tonto? Lo sé Por supuesto, es que soy escocés ¡Hola! Madre mía, ¿qué le ha dicho? Dios, y algunos escocés viendo este vídeo, por favor, no me lo más te lo pido Amo a William Wallace, viva todo eso, venga, adiós ¡Hajajajajajajajajajajajajajajaja!